En Cerveza Santa Fe, queremos que todos te conozcan como te conocen tus amigos. Por eso creamos el TNA, el documento nacional del amigo, donde tu nombre legal es tu apodo. Náufrago, mesa 3. Alza Mendi, mesa 2. Hay apodos de animales, apodos de características físicas. ¿Apodo? El rubro. Tenía un solo cuadro de cheque. ¿Qué tienen que ver con la ilegalidad, como trucho, tranza, vende tuti, vende madre? ¿Apodo? Pirata o piratón. ¿Estado civil? Eh... Histérica. Picho, gordito, mamón. ¿Te sigo leyendo? En Santa Fe, te conocemos como te conocen tus amigos. Por eso sabemos que la cerveza te gusta suave y refrescante.